Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mí pesas te voy a desnudar Ya no fumo marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Ya no fumo marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' la estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si fumo todo en la pared Él lo quiere ahora tiene Fuera de las discosé Voy a llevarlo a los C Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y sé Que me da todo lo que quiera No, 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 no Fuimos solas, no, no Se lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fui a marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Que tú no fumes marisola Que yo no piquito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que yo estoy tomando esta cola Te como la popola Eh, eh Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Tare de otro planeta Hace tiempo que buscaba Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh, oh, oh Estamos solos los dos Te voy a darte amor Tendemos fuego en la agitación Y te como ese corazón Yo no sé qué tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y la pongo a me ni a la baby Yo no como marisola Que yo no puedo enrolar Ya no se me pica El hit de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola, mami Yo te presto el lighter El cuerpo te lo leo Con la mano como en braille Ando con criectal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh, no Me dijeron que tú eras la sensación, sion Trompe el corazón Se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación, sion Mándame tu ubicación Tienes talento Como hasta ahora está perfecto Y que le diopina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Que sufríte, mami Pues mi rica Tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd Para dártelo hoy Te lo matas tan yo hoy Te lo asusto mi Roll Roy Tú eres interesante Y te gusta lo maleante Baby yo te quiero bailar Que solo me puedes enamorar Perreo, te bailo Perre que le mando Perreo, te bailo Acércate si me da una guma en marizola Que yo no pito y te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Modo Diablo, bebé Nicki Nicole está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Esta music Flotado en el jacuzzi Estamos haciendo balos Y me lo maíz Y me lo mustach Desafánate Lo calo, empápate De mi cuerpo mojate Usted sabe, Neves, montate Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Ya estelar se fue Pero, sabes tú Que estando en mi bebé Buenas noches Estás pa' mi Entré pa' ti Encime en mi Mándalo Y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quinta esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami ma' Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé NMC Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Quiere que le diga WP Y el Young es el Green Mix A mi me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mi me gusta A mi me gusta Que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importe Que importan unos años de más A mi me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan más grandes A mi me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' hasta tus locuras Que tú quieres un viejo tan segura Uh Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te dudo lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía nuevo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro mente A mi me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla A mi me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan más grandes A mi me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!